Vamos a estar revisando una nueva Fawcett de Bitcoin que la verdad su funcionamiento me explotó la cabeza No es la típica Fawcett aburrida que entras colocas tu captcha y ya está, no, 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 no Tiene un funcionamiento muy peculiar Una vez estamos aquí dentro de la página que obviamente el link te lo voy a estar dejando abajo en la descripción Dice Earn Free Coins Se le paga desde la minería de grifos, o sea Fawcett gratis y también al ver enlaces cortos de alta recompensa Retira instantáneamente a su cuenta de Fawcett Pay Ya vamos a necesitar una cuenta de Fawcett Pay Que es como una casa central de todas las Fawcett en las cuales te pueden hacer micropagos Y una vez que tú juntas lo suficiente puedes retirarlo a tu wallet, lo hemos probado Hemos comprobado el pago, así que también te voy a estar dejando seguramente un video por aquí también abajo en la descripción De cómo registrarte, cómo es su funcionamiento en su totalidad y bla 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 Una vez que te crees la cuenta aquí, pues dice que coloques el correo electrónico de Fawcett Pay Que vendría siendo el mismo con el que te registraste la primera vez Y le damos en Empieza Ahora No hay contraseñas ni nada por el estilo, simplemente colocas tu dirección y ya está Una vez que nosotros nos introducimos, pues nos aparece la página de Instagram Lo primero que me llama la atención es que hay un loyalty bonus, o sea, un bonus de lealtad Dice que puedes aumentar tu recompensa con el sistema de fidelización Si tú tienes una lealtad del 100%, recibirás el doble de la cantidad que te dan Que ya te digo que es alta Para calificar en el bono, debes hacer un reclamo al menos una vez al día Fácil, ¿cierto? Cada día consecutivo que realices una reclamación Tu bono aumentará un 1% hasta un máximo de 100, o sea que para llegar al 100 necesitas 100 días Si pierde un día, su bono de lealtad se restablecerá a cero y deberá comenzar de nuevo Entonces, mientras más tiempo mantengas tu racha diaria, mayor será su bono de lealtad Ya partiendo de ahí, se ve muy genial, ¿no? Porque como que te incentiva a entrar todos los días De repente uno se mete a la Fawcett y el mínimo del retiro es muy alto Entonces uno se desincentiva a seguir metiéndose cada día Lo bueno es que aquí como esa Fawcett Pay te hace los pagos instantáneamente desde muy pocos satoshis Ya lo veremos más adelante Pero el hecho del bono de fidelidad hace que te incentive a meterte cada día y a permanecer en la página Porque cada día que tú te metas te van a estar pagando aún más O sea, genial Entonces, vamos a lo que venimos Si le damos aquí en ganar recompensas O bueno, ya lo vamos a colocar en inglés porque seguramente lo vayas en inglés Earn Rewards Tenemos dos apartados Primero vamos a ver el de Fawcett Que no es una Fawcett para nada común, ya te lo digo Dice que desde la última vez que yo reclamé Han pasado dos horas, 49 minutos Bueno, 50 minutos y algunos segundos Y que hemos generado 12100 bits Bits, digamos que es como una moneda virtual La cual después la vamos a convertir en Bitcoin Ahí van a ver lo que vendría siendo su convertibilidad Entonces si nosotros le damos aquí en Check Claim Rate Lo que significa es que Si tú vienes a reclamar aquí cada 5 minutos Te van a estar dando esta cantidad Ahora, si tú reclamas cada 10 minutos Te van a dar esta cantidad Si tú reclamas cada 15 minutos Esta cantidad Cada 30 minutos esta cantidad Entonces, por un lado Te recompensan por venir cada X tiempo Podemos ver que Venir cada 5 minutos No es tan rentable Podríamos venir cada 10 minutos Y obviamente nos ahorraríamos tiempo Porque tendríamos que hacer la mitad de las veces Y estaríamos ganando casi lo mismo Vemos que cada 15 minutos Pues estaríamos perdiendo un poco, ¿cierto? Cada 30 minutos también Porque si lo hiciésemos 3 veces cada 10 minutos Pues estaríamos ganando más o menos Unos 24000 bits Y aquí sería la mitad Menos de la mitad Pero estas recompensas empiezan a aumentar Hasta 4 semanas Esto significa que Si tú, por algún caso de la vida Se te olvidó venir a reclamar a la Fawcett La Fawcett te sigue generando, ¿de acuerdo? Hasta que tú vengas en algún momento Y lo reclames Te genera menos Si te genera menos Pero Te genera de forma automática Cuando tú no estás Entonces Ese funcionamiento me parece muy genial Porque a veces pasa Que nos olvidamos de meternos a la Fawcett Ya que lo hacemos de forma Muy ocasional, ¿cierto? Es un momento hiper casual De vez en cuando nos acordamos Ah, nos metemos a la Fawcett Generamos un par de Satoches más Y ya está Pero es que aquí Puedes aprovechar, digamos La funcionalidad de meterte cada 5 minutos O cada 10 minutos Y generar bastantes Y en los momentos en los cuales Tú no te acuerdes Y no te metas Pues la Fawcett te va a seguir generando Como la mejor combinación De los dos mundos O sea De las Fawcett manuales Con las Fawcett automáticas Se juntan Y tenemos esta Fawcett Que les traje el día de hoy Entonces cuando tú te entras Por primera vez Te tienes que esperar al menos 5 minutos Para poder hacer un reclamo ¿De acuerdo? No puedes reclamarlo cada segundo Y después de que yo gaste el reclamo Pues voy a tener que esperar Que pasen otros 5 minutos Para volver a reclamar Pero de todas formas Aquí se van juntando los bits Entonces yo le daría aquí Donde dice Solve Captcha Le damos en Soy un humano Lo bueno que los Captcha Aquí también son bastante interesantes Hace un par de horas Lo puse Y me salió uno muy divertido Entonces dice Camisetas de perro Seleccionamos Camisetas de perro Y le damos en Verificar Y ahora le damos en Climb Now Cerramos los anuncios Y nos sale que hemos reclamado Esta cantidad de bits Y por ejemplo Si yo me hubiese metido El día de ayer Que no lo hice la verdad Llegué a tener hasta un 2% de lealtad Y después se me olvidó meterme Pues te estaría ganando Un bonus extra ¿De acuerdo? Entonces podríamos hasta Llegar a ganar El doble de lo que ganamos habitualmente Lo cual realmente es muy alto Y también nos vendría Nos saldría los que serían Los Short Links Que son los que más pagan realmente Los Short Links O los acortadores Tenemos el primero con 8000 bits ¿De acuerdo? Hasta el último que serían Unos 2000 bits Entonces si lo sumamos todos serían Vendrían siendo unos 52500 bits Entonces por ejemplo Le daríamos click aquí Dice que completemos el captcha Lo completamos Le damos en verificar Nos lleva a una página Que dice click en los ads Para continuar ¿De acuerdo? Simplemente aquí en el ad No le damos click directamente Sino que le damos click derecho ¿Ya? Y aquí ya se nos desvela El botón ¿De acuerdo? Si tú le das click directamente aquí Pues te va a llevar a una página Con los anuncios Y vas a tener que volver aquí Y bla 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 ¿De acuerdo? Esperamos lo que tenemos que esperar Y le damos en continue Aquí sería más de lo mismo Dice click en el ad Le damos click derecho ahí Ya se nos empieza a cargar Y le damos en continue nuevamente Ahora por última vez Nuevamente le damos click derecho En cualquiera de los anuncios Esperamos 10 segunditos Y le damos en continue Nuevamente nos lleva a esta página Le damos en el botón No sé por qué decir verde Si es totalmente azul Y aquí sale Que se nos han acreditado Los 6000 bits A nuestro balance Aquí en Datolen Dashboard Podemos ver Cuál es la cantidad total De bits que tenemos En este caso tengo 50.000 bits ¿Ya? Que esto lo he completado Digamos muy rápido Creo que hice un short link Hoy Hice uno el otro día He reclamado como 3 veces La faucet Y ya tenemos unos 50.000 bits Pero bueno ¿Cuánto equivale esto A lo que vendría siendo Saldo de BTC? Le vamos a dar aquí A donde dice convert Podemos retirarlo En distintas monedas Ya Eso me parece bastante interesante Pero en este caso Vamos a transferirla a Bitcoin Nos sale que Más o menos Es un ratio de 1 a 1000 Ya Por 1000 bits Sería un satoshi En este caso 50.000 bits Serían 50 satoshi Lo vuelve bien bastante bien Para lo poco que tuvo que hacer Son 50 sats más Que van directamente Del mercado a mi billetera Pero bueno Vamos a probar A ver con Tether Estaríamos ganando un centavo Con Tron 0.20 Tron Y con Litecoin Pues sería 0.000 Un Litecoin En este caso Quiero Bitcoin Dame Bitcoin Rico por favor Y le daríamos aquí A no soy un humano No sé por qué siempre digo No soy un humano Que en realidad soy un dios Y seleccionamos Las pelotas de rugby O lo que nos piden Que seleccionemos Le damos en convert points Dice que ya se han convertido Dice que ya se han convertido En 50 satoshi De BTC Y ahora sí Le podríamos dar en withdraw Para el retiro Seleccionamos la moneda Nos preguntan ¿Estás seguro Que quieres retirar Los 50 satoshi Le damos en soy un dios Seleccionamos las camisetas de perro Creadas por inteligencia artificial Le damos en verificar Y en retirar bitcoins Dice que exitosamente Se han enviado estos 50 satoshis A tu faucet pay Así que ahora nos venimos A faucet pay Voy a reiniciar la página Para ver que todo Esté funcionando correctamente Y podemos ver que el pago Nos llega más rápido De lo que yo recargo La página Easy Bitcoin Así se llama la faucet Easy Bitcoin Porque realmente Muy fácil hacer Digamos conseguir los bitcoins Multicoin faucet Aquí nos dan los 50 satoshis Aquí ya están más que pagados Fue un centavo de BTC Y la verdad lo conseguimos Bastante bastante rápido También tiene un sistema De referidos En el cual vas a estar ganando El 20% de lo que consigan Tanto tus amigos Como tus enemigos Lo más interesante de todo Es que esta misma página Tiene para ganar Otras criptomonedas Aquí podemos intercambiarlas Por esta ya Que igual sería como Para ganar estas criptos Pero también podemos hacerlo Con 2G Que sería exactamente lo mismo Colocas tu mail Por ejemplo De faucet pay Le darías en earn 2G Y el funcionamiento Pues vendría a ser Exactamente lo mismo Le darías a earn rewards Faucet mining Pero bueno Podrías estar trabajando Con las 3 al mismo tiempo ¿Por qué digo las 3? Porque también tiene Una de solana Por ejemplo Aquí dice que Bueno no me metí Hace 121 horas ¿Cuánto tiempo es eso? 121 Dividido por 24 No me metí Hace 5 días Wow Pero bueno Mira en 5 días Me generó esta cantidad De 2G Yo sin hacer Absolutamente nada